¿No es cierto? Con planos oficiales. Y después les voy a mostrar los informes de, o les voy a leer, los informes de Fucosa, que tiene a cargo la cuestión ejecutiva de la lucha desde el año 2004. ¿Cuáles fueron los informes sobre las batallas ganadas? Era como la Malvinas, vamos ganando. ¿No es cierto? Y cuál finalmente el informe de la auditoría, donde dice que esto es un desastre, la auditoría hecha por el gobierno, en la cual, cansado de gobierno, insisto, de poner dinero. Y dice, vamos a mirar a ver cómo estamos. Desastre, otros números totalmente distintos. Y finalmente los números del INTA ahora, que dice que en corrientes el 100% de los campos están sucios de Garrapata. O sea, si el 100% de los campos están sucios, ¿por qué te van a hacer una multa? ¿Está? Bueno. Vamos a ver un poco de ambiente, ¿no es cierto? Que me parece que es muy gráfico eso, lo que da los ambientes, porque ustedes lo van a conocer más que yo, o tanto como yo. Pero, bueno, este es un malezal. ¿De dónde salió? Este es un tipo, ¿no? El problema es el agua, el problema es el monte, y el problema es cuando le juntan agua y monte, ¿no es cierto? Este es un vuelo hecho por un dron. Acá arriba está el campo de unos señores de regidor. Al norte es a la derecha desalambrado. Y a la izquierda es un establecimiento que es nuestro, de mi familia, de mi mujer y mi. Esto es la inundación de fin de abril del 2015. Hay que andar acá para el baile, para juntar cada 21 días. No es una situación normal, pero tampoco es tan rara. Subir a este dormidero, ese dormidero que está apareciendo ahora, hay que subir a acabar ahí, porque el cabello se te cae en el barro. Yo ya no estoy queriendo ir más. Bueno, ahora van a ver un poco más a lo oeste, ¿no es cierto? Ya sobre el campo de mando, ¿hasta dónde hay que salir a buscar? Hay que ir a... Acá se dice, hay muy pocas sientas. Quedan muchas sientas. En esta época, sobre todo, bueno, por la inundación, gracias a Dios nosotros no tuvimos que salir, pero la sienta queda en los dormideros. Es una locura que está ahí. Bueno, 30 días después de... Esta, perdón, esta foto, esta imagen es de este año, con la inundación de este año, junio. Pero el año pasado, 30 días después de la inundación, cuando andaba el honor de los días el gobierno de la provincia repartiendo cosas, que bien lo hacían, ¿no es cierto?, en ayudar a los productores y en un dado, a nosotros nos estaban haciendo gusta por la redacta. Caso curioso, porque hay que... Yo digo, hay que ser de un grupo alcohólico, siempre repito eso, que dicen yo, me llamo tanto, y los alcohólicos al mundo dicen, yo soy alcohólico. Bueno, yo tengo garrafa. Yo tengo garrafa. Hay un campo que se dice limpió, el doctor Lavalle, que dice, yo limpie ese campo, un campo inmenso, que está en el límite de los departamentos esquina y y con un sur, dicen, yo limpie ese campo. Las garrafatas que militaron la multa que a mí me hicieron en la de UG. Y el público tiene culpa, no, no tiene culpa, porque fueron encontradas en una recolunta, último día de vacunación, vamos a ver aquí en este novillo, que estos son de tal, estos son de Lorca, estos son de Pando, qué sé yo. Viene un tipo a vacunar esa recolunta, veo una gran planta que esa inspección estaba prohibida porque no se pueden hacer inspecciones en la vacunación. Eso también le interesa a Senasa, para que la gente no deje de vacunar. Bueno, y viene entre su jefe, este señor, y dice, yo limpie el campo. Hay que ir a mirar y insisto, y busquen los días de la curva. Vamos a ver alguna otra, alguna otra. A ver, porque es importante. Vamos a ver. Vamos a ver este. Este es todo el hambre, por supuesto que no quedan las picadas, no siempre tenemos rectores de aprovechar la seca, de hacer la contrafuega, de picada. Le estoy explicando porque sale todo el mundo, es cierto. Fíjense, hasta donde da la curvatura de la tierra, este es un hueco más limpio, hasta donde da la curvatura de la tierra, eso es Loma, y eso es apuntando hacia esquina, exactamente hacia Malvinas. El departamento Saúl está ahí nomás. O sea, nosotros ahí es muy cerquita están los tres departamentos. Fíjense lo que es pretender juntar haciendo acá. No voy a seguir con esto porque tengo horas. Mi hijo salió a a a volar y a sacar fotos con el avión de Spanaguerre. Este está empezando a trabajar conmigo, pero la malconoce y me dice, fue mucho peor de lo que yo quería hacer. después de piloto a sacar fotos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es eso? Vamos a ver esto. La última, pero no. esto se ve lo que es. Ahí, entonces, lo blanco es la estancia, ¿no es cierto? Un montecito que hay, serán 250 estrellas, este, y el resto es todo, un monte con bastante pegadrobo, que es el racho blanco, saben, pero que es el racho del racho. que es el racho de la estancia. Ahora vamos a ver que me parece lo que vos dijiste de ese campo del avión, pero no sé quién dijo. ¿Sí? Pues mirá, el campo del avión. Yo le escuché campo, y un fiel donde ya la viña, ¿no es cierto? Esa es la estancia que hay ahí, se alcanza a ver el castro, algunos conocerán, ¿no es cierto? ¿Viendo qué es esto? ¿No? No es para pasarse viendo películas, pero es el concepto. Hace unos días me contó alguien de acá que vino Manuel Garciolano, que antes tenía una visión muy pro de la dedicación y ahora no la tiene, porque no la tiene, y dice y yo le creo, y que fue a ver una cuestión de caminos y le dijo, ¿y usted es acá? Mirando caminos, vieron los caminos, ¿usted es acá? ¿Ustedes pretenden el radical Agarrapata creo que me dijiste vos, que si era? Alguien me dijo, ¿acá ustedes pretenden el radical Agarrapata acá? Él era presidente Fucosa y era un buen tiempo, pero él era el presidente Fucosa y está tomando decisiones políticas y no conocía, ¿no es cierto? No conocía el hecho concreto, nunca lo vio desde ese punto de vista. Es irritante decirlo y son dos que yo se tengo a ver de manera, pero Manuel, vos no puedes hacer una política sexual, necesitas mirando esto, este es el principio, no que un epidemiólogo o un tipo que sabe de biología molecular para encontrar el mapa genético de la Agarrapata, no, no, hay que llamar a un men, yo, un capataz, y después de encontrar a cada uno, no, 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 es una conversación, ¿no es cierto? ¿De ellos? Un poco, bueno, 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 y en la tierra. Este es el día de acá. Bueno, a ver, la historia de la lucha es importante porque esto es, esto es 1904, hasta dónde llegaba la garrafa, ¿no es cierto? No es muy interesante, pero es interesante. Ahí se lanza la lucha, no fue en 1948, creo, 1928, 1904, se ponen los primeros bañaderos, etc., bañaderos oficiales, ¿no es cierto? Después esto es, ya, 1951, alcanzan a ver, y matan esto ahí, hay que salir a buscar los beneficios de la investigación. La zona de arriba, hasta donde había llegado, hasta, se estaba como zona sucia, y la zona de sucia decía zona saneada, esa zona blanca es indemne natural, la otra zona saneada, eso ya pasaba a ser zona indemne, indemne es que los campos son limpios porque naturalmente no tienen garrafata, o limpios porque fueron limpiados por el hombre, el hombre es una campaña de creación. Eso es, este, en 1951, ¿no es cierto? Vamos a 68. Bueno, 68, perdón, ustedes ven ahí, es lo mismo, solo la blanca es indemne, lo otro es saneado que se estaba proponiendo como su indemne, y bueno, así. 77, si ustedes ven 77, todo el norte de Entre Ríos ya fue limpio, esa zona es zona saneada, saneada quiere decir que está, falta la orden, incorporar a zona indemne, y esa zona de la paz, ahí arriba, o sea, sudeste de corriente ya estaba saneado, año 77, ya estaba saneado, y la zona de la paz todavía no había empezado la lucha, porque es por fracas que se van desplazando hacia el norte, ese es el concepto, ¿no es cierto? Esa zona sudeste de Montecasero, una partecita de salsa, debe ser, este, yo fui productor ahí en el año 82, en el nordeste de Entre Ríos, no digo que estaba todo lleno de la garrapata, pero había, había, yo estaba en el límite con corrientes, repito las anécdotas porque la gente a veces, pero ya no se puede aburrir, pero lo mismo es importante, es interesante, un campo de ventilado, fondo con fondo casi con corrientes. Le pregunto a Capataz, che, ¿cómo es el tema de la pata que acá hay siempre? Nosotros dicen, no hay problema en el triángulo, esto estaba en Tatití, ¿cierto? El problema es los argentinos, están del otro lado, que son grandes, despelotados, macandú, y me pareció, la imagen que yo tenía de corrientes, yo en ese momento ni sabía que eran hasta ahí los caballos, y digo, debe ser que son desplotados, hasta que se nos pierde un novillo, me avisa un intermediario, che, está en el otro lado, el señor cortino, ahí tiene unos novillos, esto, se cerró para ver, para que miren a más alto un hombre, me doy la vuelta, ya por, o conectado, y de vuelta, es ahí, ¿no? Un hombre muy agradable, muy bien, esto es el novillo suyo, este suyo, este no, que yo, tipo, lo había guardado, que el día se han mandado de acá. ¿Alejar? Perfecto. Bueno, me dice, ¿cómo, entonces, yo le pregunto, al terminar la charla, ¿cómo es esto de la garrapata? No, dice, nosotros estamos bien, el problema es los argentinos que son unos despelotados. Entonces, le dije, acá hay una cosa que hay, yo decía, ¿no es cierto? O sea, la garrapata, primero, la tiene el vecino. La garrapata es una enfermedad del vecino, pero no es que esté mentiendo, el tipo estaba convencido que el problema era el vecino, ¿no es cierto? Es así, y tiene que ver con que los campos de corriente, muchas veces, están divididos por límites, bien atendidos por arroyos, porque no son campos cortados con rayolera, como en la provincia de Buenos Aires. Entonces, los límites son donde más la garrapata es porque son los arroyos. que son los arroyos. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, hoy se incorpora a la lucha, se incorporó en el año 86, no a la lucha, sino como ya saneado, toda esa zona, acá está, quedó esa zona ya, a incorporar, ese cuadripulado que está en el noroeste de Entre Ríos o de La Paz, ya estaba saneado, se lo daba por saneado, y el resto ya estaba en zona de lucha preparatoria. Posteriormente se avanzó, yo lo estoy viendo, es como si fuera hoy, le estaban a Matos y a Signorini que venían y nos decían que esto era una cosa de 3, 4 años, porque así dice la norma, 3, 4, en el sumo 5 años, tiene que ser garantido, bueno, 5 y 3. Hay alguna diferencia con la fecha que dio Juan Carlos, pero más o menos meses. Bueno, vamos a ver ahora, ya que está, cuáles son los informes, ¿cierto? En el año 2004, las entidades sociales, sociedades rurales de la provincia, le dicen, hace la sala de Camamín que voy a seguir yo. Entonces, la Fundación Correntina de Sanidad Animal se hace cargo de la parte ejecutiva de la lucha, fucosa, se hace cargo de la parte ejecutiva. ¿Qué significa? Dejame a mí, le pedimos plata a la provincia, otro poco no sé de dónde sale, después sale el tema de la ley esta del Fondo de Desarrollo Rural, por el cual un 25, no me acuerdo cuánto por ciento va a lucha sanitaria, sin eso la gran parte es el gran opero negro. El gobierno se manejaba, como por supuesto tiene que ser, con las estadísticas de fucosa. No sé si no. Noventa y seis, acá se va a echar un libro. En establecimientos limpios, ochenta y siete por ciento contra trece. ¿Lo ven ahí? Bueno. Sí, ochenta y siete contra trece. Eso fue diciembre del 2009. Junio del 2010 da ochenta y ocho ochenta y siete coma siete contra doce coma trece. ¿Está? O sea, vamos ganando. ¿La auditoría qué dice? ¿Se hace la auditoría? En el 2011. En el 2011. Harto el gobierno de poner plata. Y ya con un poco que empezábamos ese ruido. Che, ¿qué está pasando acá? Bueno, la auditoría da que en la zona inundente, que en la zona inundente, o sea, la que tendría que haber estado inundente, ¿qué significa? Limpio, que vos podrías, este, digamos, dejar de bañar. Porque, ¿qué campo está limpio? Para Cenaza, para Rafa o para cualquiera, es el campo que puede dejar de bañar durante los ocho meses más cálidos, con cinco o seis inspecciones en el medio, o que puede dejar de bañar durante un año. Y no tiene que haber una zona garrafa. ¿Está? Bueno, ¿qué dijo la auditoría? Que el treinta por ciento estaba infectado en la zona inundente. Y es como un témpano, ¿no es cierto? Es como un témpano, porque se ve una parte, la gente no muestra la garrafa. Yo le pregunté a la gente que participó en la auditoría, que estaba en el ministerio, y me dice, no se escondían los datos, no se escondían. Y después... ¡Ah! Y hay que decirlo. Alguien me dijo, yo quisiera que no digas qué salió de mí. Bueno, no voy a decir de quién salió. Pero hicieron toda la fuerza para que el Cenaza no habilite la auditoría. Toda la... no la habilita, porque el Cenaza puso gente. Toda la fuerza. Y algún día me gustaría preguntarle a esa persona, que coincide con nosotros hoy, decirlo, este... Porque no es... no quiere pelear con las entidades, ¿no es cierto? Año... Después de esto, tenemos de nuevo informes de su cosa. Mira los porcentajes de la auditoría. Año... 30 limpio... Número redondo. 30 limpio, 70 sucio en zona indente y un poquito menos en la zona sucia. O sea, que estaba más sucia en la zona indente que en la zona sucia. Pero por un número. No. 70 limpio, 30 sucio. Ah... Ahí ya dije... Perdona. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Eso me pasa, eh. Me pasa, eh. Al año siguiente, entrega fucosa al informe. Otra vez. En zona indente. 99% de campos libres. Eh... Eh... En predios. En septiembre de la superficie, 88,6. Bueno, no, no sigo, pero... O sea, se aseguró, se solucionó de repente la situación. Posteriormente, 2014, era claro que la cosa no venía. Se estaba avanzando el nuevo programa de lucha. Porque era... Y querían... Arrancar de nuevo, ¿no es cierto? O sea, yo digo, siempre quieren invadir la maravilla con los mismos militares. ¿No es cierto? Que era la academia. Entonces ya no podían decir que tenían esto. Tenían que aceptar que estaba más sucio. Entonces pasaron. De repente. De... Eh... Más o menos. 89 o el 27% según se entiende la erradicación. Eh... Eso ya... Y unos muy poquitos campos sucios pasan a algo parecido a lo que había dicho la auditoría. Que es 28% de campos sucios y el resto... Este... O sea, que en un año... Pues poco tiempo. En seis meses, ocho meses, ¿para qué? Para justificar el lanzamiento a la nueva campaña. Y eso es lo que no. ¿No es cierto? Ahora, se hace un plan... Eh... Voy para atrás un cachito. ¿Cuál era la diferencia o una de las diferencias principales del plan que se relanza, que se planifica en el 2013 y se lanza a principios de 2014, fin del 2013? Era... Que... Según su cosa, el problema que tenían era que los paratécnicos abocados a la vacunación aflojaban con el control de garra plata. Por lo cual, iban a hacer tintas separadas. Los paratécnicos que estaban en el tema de garra pata se iban a dedicar a eso. Y los vacunadores iban a ser vacunadores. ¿Está? El plan fracasa. Ahora van a ver por qué les dije eso. El plan fracasa. Nosotros... Yo no conozco ningún campo vecino al mío en Perugordia que esté libre de garra pata. No conozco. Algunos conocidos de la zona de... de campos limpios, de Bonplac... Me dicen, mi campo está limpio. Mi campo está limpio. ¿Está limpio? ¿Pero podés dejar de bañar? Bueno, no. Podés dejar de bañarnos todos y no está limpio. Terminó la conversación. ¿No es cierto? Este... Sobre todo, si sos veterinario, tenés que aceptar esto que es un criterio universalmente... mundialmente aceptado. Se hace... Este... El nuevo Nasa... El INTA, perdón... En Coprosa. El representante del INTA en Coprosa. Dice... El 100% de los campos están sucios en la provincia de Corrientes. Y unos meses antes, y dos años antes, un año antes, el Nasa dice... Todo Corrientes es sucio. Terminó la clasificación. Que es zona indémica de lucha preparatoria. Está todo. Zona de lucha puede ser, pero la provincia está sucia. Todo sucio. Para el lanzamiento del nuevo programa, lo que le cambia es el nombre. Tres cambios. Le ponen un nombre mejorador adelante. O sea, es una cuestión de adjetivo. Plan mejorador. El concepto es el mismo. Aumenta la parte punitiva. Y le piden a Senasa que le ceda el cobrar las multas. O sea, le piden la plata. Senasa, que casi está dando cuenta. Uno nos ocupamos de que se dé cuenta. Le dice... No, la Policía Sanitaria es Senasa. Nosotros lo vamos a hacer. Pero la Policía Sanitaria es Senasa. Y la multa la pone Senasa, pero... De hecho, la pone fuscosa la multa. De hecho, la cuestión punitiva la tiene fucosa. Otro cambio que hay es volver a dar marcha atrás con el asunto de que los paratécnicos... Es decir, que pérdida de tiempo que los paratécnicos que van a vacunarnos puedan mirar. Pero si hubo eso, dijo lo anterior. ¿No es cierto? Es la misma gente. Está todo lo mismo. No cambia nada. Hacen un plan donde dicen que los paratécnicos sí tienen que revisar. O sea, esa era la causa del derrumbe anterior y ahora dicen que va a ser la causa del derrumbe de la mejora. Multas, paratécnicos y el adjetivo plan mejorador. Otro cambio no hay. Otro cambio no hay. Bueno, si hay que todos cada vez mienten más, los que vamos a ser inspeccionados, si yo tengo que encargar y tengo que pagar sueldo, si tengo un presupuesto y trato de tener... Y bueno, la única que te queda, todo el mundo muestra lo que quiere mostrar. Esa es la verdad. O sea, yo soy alcohólico, dicen alcohólicos. Esa es la verdad. Y si esto no se soluciona, vamos a seguir teniendo a esta gente. ¿Qué otra cosa consiguió? Hace un presupuesto fucosa, pero al nuevo plan no le dan los números. Y de repente le dan. De repente le dan. No sé qué cambios hicieron. Contabilidad creativa. De repente dio el número. ¿No es cierto? No sé cómo habrán reasignado. Hay una vieja discusión. Yo fui tesorero de su esposa. Hay una vieja discusión sobre si hay dinero que en el fondo sale de la lucha contra la actosa que en los hechos se está sustentando en la campaña de Garrapata. Habría que hacer una cosa muy fina, una auditoría muy fina. Cuando uno le dice a su esposa, basta, no gastes más la plata de todos. Se lo dicen las rurales del norte. Esto es dinero de todos. Dicen, no, por una cuestión solidaria. Vos me tenés que dar esto porque yo te ayudo a vos con la campaña de vacunación de Garrapata. Porque la campaña de vacunación de las cosas en el norte genera mucho más gastos. ¿Dónde genera? En una zona muy chica. En el resto no. Genera grandes gastos, sobre todo en la zona noroeste, donde está Samuel Palma. Son capos chicos, es mucho pequeño productor. Y bueno, que se pongan los números y que los paguemos en blanco. Si ellos no van a poder vacunar con otras cosas, porque son productores chicos, tenedores de vaca que tienen que atar una vaca con un tambo con la vacuna. Bueno, hagamos el número y pongamos la plata. Pero que no se haga toda una nube para sostener esta cuestión. ¿Cómo siguió? Decidió que quisieron aprobar esto. Y le piden, perdón, le piden a Senasa que, dado que no le cede la policía sanitaria, que no cede la policía sanitaria, que de nombre un veterinario por departamento. O sea, un gendar. Senasa dice, no tengo plata. Y a pesar de que el presupuesto era muy justo, aparece la plata para que Fucosa, o sea, el gobierno de nosotros, le paguemos al veterinario de Senasa que va a estar destinado acá como comisario político. Un disparate. Un disparate. O sea, no nos gusta como a todos. Tenemos la balota. Y para consolidarnos campos, que es mucho más grande. nosotros algunos, muchos nos enojamos yo en el año 95 me di cuenta que es la locura, no va a terminar para papá entonces, pero básicamente al principio bueno, hay que yo no tenía ni quería ser tan soberano de pensar este, bueno capaz que hay otros que tienen razón pero yo final que elaboramos una nota y ahí si se la presentamos un grupo grande de productores de Mercuría que donde estaba tan fundamentado como podía ser posible era una nota que no tenía que superar lo que es una nota digamos y bueno se presentó esa nota y firmó un montón de gente sobre todo de Perú yo creo que estoy en la zona noroeste del departamento de consumo tenemos esas dificultades logísticas que yo comentaba ¿no es cierto? a ver yo le voy a leer la nota yo tengo ahí unas anotaciones al margen donde están sentados pueden leer la nota que para mí es el núcleo del tema quienes adhirimos a la presente ganaderos y propietarios del noroeste del departamento de Cruzú guardián pedimos que nuestras explotaciones sean excluidas del plan de erradicación de garrapatas un área se considera limpia cuando pueden suspenderse definitivamente los tratamientos garrapaticidas excepto en focos puntuales identificados que no lo deben superar el 1% de los establecimientos eso es lo que pide Senasa y lo que se pide todo a nivel de predio de explotación un establecimiento se considera limpio cuando es posible suspender los tratamientos sin que aparezcan garrapatas de acuerdo a ese criterio es muy probable que hoy después de 53 años de intentar dedicar el parásico no existan o casi no existan los establecimientos limpios de la judicia y corriente puso eso a pesar de que el veterinario le insistió que le pongan 100 para no andar discutiendo si hay alguna señora que tiene campo limpio y que cree que le tiene falta el norte de Entre Ríos con temperaturas más frescas y menos generaciones por años es parte de un área endémica de menor aptitud para el parásito porque son áreas endémicas todo lo que sea y hay son las áreas endémicas hay son las mayor y de menor aptitud se considera mayor cuando la media es arriba de los 20 grados y la temperatura no hay la temperatura media de los 3 meses más frío no baja de los 14 grados y medio y la temperatura es alta que es lo que quiere el norte el norte el norte